Música Hace más de 20 años la industria de la construcción en Chile tiene estancada la productividad y hoy día los distintos expositores trataron de explicar un poco las razones y las causas que hay detrás de por qué venimos haciendo más de lo mismo sabiendo que el resultado es la ineficiencia absoluta de los recursos y el estancamiento de la productividad. Hoy día efectivamente la tecnología existe, la tenemos incluso implementada en las aulas universitarias, estamos enseñando con esta tecnología, pero muchas veces existen barreras culturales en las empresas constructoras que impiden que esta tecnología sea adoptada realmente. Es ahí donde yo veo una de las grandes barreras y deberíamos efectivamente avanzar en materia de capacitación. El seminario me ha parecido genial, o sea que se hagan en una región un seminario con esta convocatoria y con este nivel de invitados, el nivel de la discusión ha sido muy alto, ha sido muy provechoso poder estar todos juntos conversando sobre estos temas y los desafíos que tenemos por delante. Hablar de no hacer, hablar efectivamente de salir del estancamiento y obviamente eso ha muy ligado con lo que la cámara efectivamente hoy día está transmitiendo. Realmente felicitamos la iniciativa de la Universidad Autónoma por traer instancias que producen visión del futuro. Nosotros aplaudimos este seminario, aplaudimos que venga desde la Academia, aplaudimos que venga desde la Facultad de Arquitectura, porque justamente lo que tenemos que hacer es generar masa crítica para que este tipo de procesos constructivos empiecen a pasar en nuestro país y cada vez con mayor fuerza. Gracias por ver el video.